Quiero comentarles un saludo felicitariamente para los no chambas de la noche Para los no chambas hoy que lo hacen posible El aniversario de Sonidos y Bates ¡Enhorabuena! ¡Vamos a invitarlos a buena! Esa canción, esa canción se llama y se titula El tema que añado por título Recuerdos Les comento que ya comenzamos a romper las reglas en las redes sociales ¡Ya son las redes sociales! ¡Baila a todo el público de México y la nena americana! ¡Vamos a bailar! ¡Dane con sabor! ¡Dane con sabor! ¡Dane con sabor! Baila, 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 baila la cumbia perrona. Baila, la cumbia perrona. Baila la cumbia perrona, perrona, perrona. Sí señor, esa noche, Coronilla Night Club. Hacemos su historia Doni Martínez Doni Martínez La cámara chamera La cámara chamera Entre chelas y manotas Mantas Entre chelas y bandas Mantas De esta noche la banda más rata Esta noche con unos Unos pelones ario Tongo alto de locos Esta noche para Alepecio Todos sacos de rico presentes Esta noche super lucky Esta noche para batates Egochi Para Neri Todos sacos de rico presentes Super lucky Bailando no que una perrana Super lucky Super lucky Super lucky José Moreno El super lucky El Ete va agachando El Ete va agachando Super lucky El Ete va agachando Juanito Juanito Live Juanito Live Juanito Live Juanito por aquí Juanito por allá Y más Y más allá Estamos en la esquina Fuegando bota Grupo Lápez Vimos tus señales de gota En toda la flota En toda la planta En toda la planta De las hermanas Agüe Esa noche Bailando la cumbia perrona Bailando el bonito Popis Siempre esa noche Super lucky Venga esa noche Más perron Esa noche Marilú Andaí Boño Huicho El cobarde El oso Va esta noche Para Gustavo Toda la perra de vida Esta noche La perra de vida Bips Esta noche Chamba Dona la chamba Manía Dona la chamba Manía Los dos chambas Hoy Los dos chambas Hoy Vamos a ver Y la quechurada Hoy Esa noche Para Dalis Eterri Y la banda De San Juanero Todos los sanjuaneros Son La banda De Ciudad Sembra Venga esa compañía Quechurada El pambazo Ojos Se ve Que bonito Suena esa noche Grupo La Quinta Grupo La Quinta Manos López Esta noche Para el sonido Calibre Abel Vázquez Ya nos acompaña Esa noche El sonido Calibre Abel Vázquez Presente Super lucky Lo que madraso De madraso Que se escuche De tragaso Son 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 Super lucky Ya nos acompaña La hermosa Lida Ya llegó La linda Ya llegó Esa noche La linda Esa noche Para Chiquiló Ya nos acompaña Chiquiló Bailando Con la cumbia perrona Esa chiquiló Esa chiquiló Una chiquiló Una chiquiló Una chiquiló Acabamos Si son Allí chiquiló Dale con sabor Juanito Live Esa noche Para Chuchis Hay presente Super lucky De corazón Donde a Clisco Puebla Super lucky Acabamos Historia Apaguen las luces Paren de bailar Donde los chicos Greci Se pasaron A reportar Gadi Parra La preciosa Mosca Tubi Esa noche Para el fútbol Es chuleca Arroropa Es tuna Y son las El famoso Commander Super lucky El famoso Commander El famoso Commander Super lucky Donnie 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 Martínez Donnie Martínez Dale con sabor Dale con sabor Donnie Martínez Esta es otra Cumbia Perrona Esta es otra Esta es otra Esta es otra Cumbia Perrona Super lucky Super lucky Super lucky José Moreno De super lucky Nartica Pueblo Presente Super lucky San Buenaventura Nartica San Buenaventura Nartica Presente Super lucky Dale con sabor Dale con sabor Dale con sabor Viene Un Dos Tres Un Dos En la capital Del mundo De lente Más Chondo Baila 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 La cumbia Perrona Baila La cumbia Perrona Esta noche Super lucky De corazón Esta noche Para el blanco Ya no son noches Presentes Para el blanco El gil Para el bote Soy Acámos historia Super lucky Acámos historia El famoso blanco El famoso blanco Hoy Dice esta noche Para chichis Y separables son Nada que sí El sonido Que traspasa Fronteras Super lucky Dice esta noche Dos por tres Dos por tres Uno Dos Como la mexicana Power Como ellos Ninguno No hay dos Ya llegó la mexicana Power Y una panza Nos acompañan En esta noche Lo que madrazo Es de madrazo Sonido Super lucky